Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión, de la que no tengo salvación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo bandido, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisa Hoy vamo a hacerlo los bandidos fili prendi'o pa' que Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese bandido, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que no pongamos situación Ese culo como una prisa Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que no pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, Philly prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo coine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese bandido Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisa Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale me echa ese blon Pa' que nos pongamos situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Hoy vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon Pa' que nos pongamos en situación Vamos a hacerlo los bandidos Fili prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon, pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión, de la que no te... Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación Hoy vamos a hacerlo los bandidos, fili prendido, pa' que alucine Mami dale mecha de ese blon, pa' que nos pongamos en situación